Ves que chulada ve las modelos Lindas estan Fotos y videos Y esto no la viste? Mira la foto ahí ve Bienvenidos Espérame pon el otro mejor Tienes? Como este? No Tanto? Como el rojo Como el azul? Por el mar no se ven Todas las siluetas Todas las siluetas Todas las siluetas Pero el azul salio del mar Y yo Por océano Por océano y que? Tienes 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 Nuestro lugar favorito Para venir a desayunar Tienes Siempre hemos venido a este lugar Nos gusta La comida La comida es rica y es cómoda Comprobaron Y una vista al mar Espectacular Eso esta bonito Eso esta bonito Se lo recomiendo Ahorita le voy a decir como se llama el lugar Para ir saliendo de la playa Para ir saliendo de la playa el tunco para arriba Para ir saliendo de la playa Para ir saliendo de la playa Tienes 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 Sask